¡Gracias! Junto a la afición, estamos preparando un estupendo arroz. ¡Qué bien, Arantxa! Yo pongo la paellera. Venga, y yo, las pelotas. ¿Y el arroz? No seas pava, el arroz lo pongo yo con mi copa de Roland Garros. ¡Jajaja! El chino mandarín se le pone el gorrito. ¡Qué rico está ello, Arantxa! ¡Ay, zonquita! ¡Y yo tampoco! ¡Campeonas, campeonas! ¡Oe, oe, oe! ¡Arancha Castilla! ¡Esto también es Arantxa, ella! ¡Con chichuta!